Desde pequeñito soñaba jugar en las ligas mayores Trabajo constancia y esfuerzo luchando por mis ilusiones Recuerden amigos, el camino tiene subidas y bajones Porque pa' llegar a la cima tienes que pisar todos los escalones Salud y dinero, eso es lo que quiero A toda esa gente que estaba conmigo cuando estaba en serio Los que sí creyeron y los que se fueron Mataban por mí, mataban por mí y por ello yo muero Salud y dinero, eso es lo que quiero A toda esa gente que estaba conmigo cuando estaba en serio Los que sí creyeron y los que se fueron Todos los que decían que yo no podía y de mí se rieron No te voy a mentir, conozco la calle, quieren saber de mí Así yo aprendí a no dar detalles, callar, mirar y oír Yo sobreviví a muchos rivales, luchando en el ring Mirando por mí y no por más nadie, así logré salir No salí de la calle, pero lo he vivido He sufrido mucho y al final lo conseguí Permíteme un consejo que me dijo un tío Hay que ser valiente y no un chivato resentido Salud y dinero, eso es lo que quiero A toda esa gente que estaba conmigo cuando estaba en serio Los que sí creyeron y los que se fueron Mataban por mí, mataban por mí y por ello yo muero Salud y dinero, eso es lo que quiero A toda esa gente que estaba conmigo cuando estaba en serio Los que sí creyeron y los que se fueron Todos los que decían que yo no podía y de mí se rieron Vivimos pensando en ese dinero Un sudor de frente que no merecemos Soñando ese cuerpo que nunca tendremos Pa' ver corazones, estamos tan ciegos La esperanza de que algo suceda La fe de que va a suceder Valentía se hace que suceda Y solo el cobarde se deja vencer No soy de la calle, pero lo he vivido He sufrido mucho y al final lo he conseguido Permíteme un consejo que me dijo un tío Hay que ser valiente y no un chivato resentido Salud y dinero, eso es lo que quiero A toda esa gente que estaba conmigo cuando estaba en serio Los que sí creyeron y los que se fueron Mataban por mí, mataban por mí y por ello yo muero Salud y dinero, eso es lo que quiero A toda esa gente que estaba conmigo cuando estaba en serio Los que sí creyeron y los que se fueron Por lo que decían que yo no podía ir de miseria